Y hoy estoy viniendo a visitarlos para interiorizarme cómo va el proyecto de Universidad Barrial. Estoy muy interesada en esos temas, tengo varios proyectos vinculados a la capacitación, a la educación no formal y siempre tratando de ayudar. Así que vengo a ver en qué puedo ser útil para poder trabajar por mi ciudad, por la región, por mi provincia. Contadora, la universidad está teniendo problemas con los recursos para llevar adelante este programa. ¿Usted tiene posibilidad de gestionar algún financiamiento? Mirá, nosotros ya el año pasado, ¿se acuerdan cuando se discutió el presupuesto? Que gracias a Dios pudimos avanzar un poquito. Ahora hace dos días estuvo el jefe de gabinete de ministros dando el informe mensual y se le hizo el planteo. Muchos diputados hemos hecho el planteo sobre las universidades porque es una realidad de casi todo el país la no llegada de los fondos. Así que sí, eso ya sin que me lo pidan lo estamos haciendo, tratar de gestionar y ahora también vengo a interiorizarme porque dentro de poquitos meses se discute el nuevo presupuesto. Entonces, para llegar ya con las presentaciones hechas en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de antemano, como fue el año pasado.